También hemos abordado la situación del Estatuto de Autonomía en Madrid y sobre todo también en ese aspecto, pues nosotros vamos a empezar un trabajo que ya llevamos parte hecho, pero que vamos a intensificar en relación con el planteamiento de una reforma constitucional que probablemente se habrá en España, a raíz de lo de Cataluña, pero que nosotros ya llevamos tiempo también diciendo que es necesario para un encaje adecuado de Canarias y por tanto tenemos que estar preparados y tener ultimados los documentos y en eso vamos a empezar a trabajar para que si se abre la reforma constitucional como nosotros deseamos y como hemos venido planteando, la situación de Canarias quede resuelta de una vez por todas con un encaje que necesitan las islas.